...y preservando nuestros recursos naturales. Por ahí, en esta tercera edición del Expoforo Ambiental, preparamos un gran programa que abarca actividades para todos los sectores y para toda la familia, así como la participación de los PEDES, de los tres líderes del gobierno y de la sociedad civil. Tener un programa variado ayudará a consolidar esta EXPO como una de las más importantes de la región, en el sector de productos y servicios sustentables, así como en el ámbito del Foro de Ponentes Magistrales, con la participación de reconocidos especialistas en la materia. Además, este Expoforo Ambiental 2017 contará con la presencia de empresas y dependencias de acto a nivel local, nacional y internacional en pro de la vida, lo que la colocará como un evento con características peculiares. Todo ello hará de este evento una EXPO informativa de concientización y distribución de programas de acciones en todo el medio ambiente.